Amados hermanos y amigos de la Iglesia de Dios en la región México y Cuba, queremos desearles una muy feliz Navidad. Así es, queremos desearles que el tiempo que viene en familia sea un tiempo de bendición, un tiempo de mucha prosperidad y que esta Navidad, que es Emanuel, Dios con nosotros, sea un tiempo de acogimiento, un tiempo de compartir momentos especiales, más que regalos, más que algo material, sea un momento en compañía. Que Dios con nosotros esté con ustedes, como así lo dice la Escritura, que el Verbo se hizo carne y evitó entre nosotros. Él todavía está aquí con nosotros para bendecirnos, para darnos salud, darnos gozo, darnos paz, darnos las buenas nuevas de salvación. Que este tiempo sea un momento de acogimiento familiar con nuestros hijos, nuestros amigos, pero también con aquellos que no conocen a Cristo también. Apartemos un poquito de nuestro tiempo, de nuestra economía, hermanos, para poder compartirles del amor de Dios a aquellos que no le conocen. El Señor es bueno y va a hacer que nuestras despensas sean lo suficientemente grandes para compartir con aquellos que no lo tienen. Les amamos, oramos por ustedes y como dice mi esposo, deseamos que en esta Navidad sean inundados de muchas bendiciones. Disfruten sus tamales o su pozole o su menudo, disfruten el sacahuil o los romeritos, cualquiera que sea la forma en que usted lo celebra, los detalles, las flores, el muñeco de nieve o el abuelito. Queremos que lo disfrute mucho. Y si aún algo de eso llega a faltar, lo más importante es que disfrute esa presencia del Señor que trae Navidad o que Navidad nos recuerda. Una presencia permanente, una presencia accesible al corazón de cada persona y de cada familia. Les bendecimos con la bendición que dice la palabra en el Salmo 100, versículo 5, que Dios es bueno, que su misericordia es para siempre y que su verdad no se detiene. Es por todas las generaciones. ¡Feliz Navidad a todos los niños de las iglesias de Dios en México y Cuba! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!